Vamos a continuar con la exposición del señor Miguel Morachimo Rodríguez, director de Hiperderecho. Tiene la palabra este señor. Muchas gracias señor Banacista y gracias a la comisión por invitarnos. Es súper valioso poder conversar sobre un asunto de interés público, que es el voto electrónico en un espacio público como el Congreso. Yo soy Miguel Morachimo, yo trabajo en Hiperderecho, somos una organización de derechos humanos y tecnología. Nuestra misión es asegurarnos de que la tecnología sirva a los peruanos y que no juegue en contra de los peruanos. Y es desde esta perspectiva que nosotros recomendamos a la comisión confirmar el dictamen derogatorio de la aplicación del voto electrónico. Y quiero compartir cuatro ideas esta mañana con ustedes para sustentar esta posición. La primera, y rápidamente quiero sacarlo de la mesa, y creo que ese ha sido el tono en el que muchas intervenciones han estado, es que este no es un debate a favor o en contra de la tecnología, ni tampoco a favor o en contra de la idea de voto electrónico. Muchos países tienen múltiples formas de voto electrónico, múltiples experiencias. Este debate que nos congrega hoy en la Comisión de Constitución es específicamente sobre la solución de voto electrónico presencial conforme la OMP lo viene desarrollando en los últimos años. Ese es el espacio en donde circula esta discusión. Lo segundo es que ese es un debate que tiene una gran asimetría, porque quienes queremos observar desde fuera cómo está marchando esta solución en particular, no tenemos las herramientas necesarias y disponibles para poder intervenir en él, como sí lo tienen quienes lo han desarrollado. Se sabe muy poco sobre cómo funciona el voto electrónico presencial. Yo he sido presidente de mesa dos veces en las últimas elecciones, he multado de forma de simulacro múltiples veces, y creo que conozco bastante bien el voto electrónico para ser un ciudadano. No obstante, me sorprende que todo el tiempo aprendo cosas nuevas. Se sabe muy poco y eso no es por omisión, sino es por decisión. Eso es un espacio de constitución. Y si ustedes se dan cuenta, la ley encarga a la OMP desarrollar el voto electrónico. Y el voto electrónico, la OMP lo desarrolla a través de diversos instrumentos legales. Uno de ellos son sus resoluciones jensaturales que establecen los reglamentos de voto electrónico. En el 2010, ese reglamento de voto electrónico obligaba a la OMP a contratar auditorías sobre el voto electrónico y obligaba a la OMP a entregar el software de voto electrónico a partidos políticos, a observadores electorales y a sociedad civil. Si ustedes van a buscar la versión actual del reglamento de voto electrónico, que ya no es la del 2010, cuando empezó, sino era el 2016, dice que no está obligado a contratar, dice que podría contratar, dice que ya no tiene que entregar el software a ningún externo, dice que establecerá ambientes especiales para que lo puedan mirar, y al mismo tiempo, como lo ha señalado Eric en su intervención, todos los informes relacionados con estas auditorías son reservados. Es decir, me refiero, todos estos documentos que ustedes ven acá, en algún momento han sido declarados legalmente como reservados, y esa es la razón por la cual las acciones, las solicitudes de acceso y luego los procesos judiciales continúan en marcha. Hoy en día, algunos de estos se conocen, pero solamente para darle algunas viñetas de hasta qué punto existe secretismo, las diapositivas que usted tiene, señor bucancista, delante de usted, son distintas de las que hemos visto. Hay una diapositiva, entre otras, que falta. Una de esas diapositivas que falta es la que contiene parte de un código informático, que es el código informático que se encarga de hacer aleatorio el voto. Ese código informático lo hemos podido leer desde acá. Está contenido en algunas de las auditorías que están publicadas en la página web de OMPE. Lo único que hace es describe cómo tirar un dado. Y te dice, tiras un dado y sale aleatoriamente cualquier cosa. O sea, no veo cuál es el secretismo con eso, y es tan poco secreto que ustedes han publicado en su página web, pero no es lo suficientemente público como para que lo entreguen a una comisión del Congreso. Eso me parece llamativo. Muchos de estos informes de auditoría, por ejemplo, hay un informe que hemos podido leer en la página web del Congreso, el informe de Binario, en la página web de la OMPE, que lo único que dice es que alguien se ha acercado a una máquina de votación con un aparato para ver si hay una red de Wi-Fi cerca, y de hecho no, no hay ninguna. Eso dice el informe de auditoría. Entonces yo creo que ahí hay dos problemas. No solamente se ha hecho más secreto el voto electrónico, secreto como no se hace secreto casi nada que se hace en el Estado, sino que además las reglas de juego, las reglas de transparencia, las reglas de auditoría han sido completamente pintadas por la OMPE. Es decir, ellos han definido, de esta manera se va a ver nuestra rendición de cuentas, ellos literalmente una de las cosas que dicen es, ¿qué mejor auditoría que la posibilidad de que se puedan contar los votos? Pero eso es solamente un elemento del proceso electoral. Hay múltiples elementos del proceso electoral, y esa es mi tercera idea. La tercera idea es que de lo poco que sabemos de cómo funciona el voto electrónico presencial, hay muchas cosas que nos hacen pensar dos veces. Usted no ha estado presente en el momento de la demostración, pero el secretario técnico hizo una pregunta que yo creo que incide sobre un punto que a mí me llama muchísimo la atención. Como al diseñar el voto electrónico presencial no puedes hermanar la identidad de un elector con su voto, lo que tienes que hacer es establecer este mecanismo de compartimientos cerrados, y de qué manera tú te aseguras que una persona es una persona, que el día que llega Francisco de Vicencio es Francisco de Vicencio. Francisco de Vicencio entrega su DNI, el presidente de mesa puede tipear los ocho dígitos de tu DNI, o escanear con el código de barras del DNI, que lo único que tiene son ocho dígitos, y tiene que mirar la foto de la persona. Y eso es toda la comprobación. Luego te doy una tarjeta que no tiene tu nombre, tú vas, votas, terminas de votar, y te vas, pero en ningún momento nadie firma, no hay huella, no hay nada, porque si establecieran otro mecanismo de control biométrico, de control contra la suplantación electoral del votante, se comprometería al secretismo del voto. Entonces nos estamos pintando en una esquina en la que por solucionar el problema, aparentemente solucionar el problema de que el voto es lento, ahora de pronto cualquiera que esté, un presidente de mesa, por ejemplo, tiene la posibilidad de impugnar la identidad de una persona, pero tú tienes que estar mirando exactamente a ver si se parece a la persona, la persona se ofende porque dices que no se parece o no se parece, hay un montón de cosas, de fricciones ahí, ¿no? Hay un montón de cosas que no se saben del voto electrónico, todo el mecanismo de cómo se generan los USBs, cómo se transportan, cómo se cuentan, esto... Y además, no necesariamente es más rápido, y que me parece que es lo único que en el ejercicio actual la OMP ha tratado de optimizar, que sea más rápido, pero no necesariamente es más rápido, porque ustedes se han dado cuenta, mientras hay una persona votando, nadie más puede hacer nada, porque hay una sola tarjeta activada en cada momento, lo que significa que mientras que antes había personas en diversas estaciones votando, ahora puede haber una cola larga, pero una persona tiene que terminar de votar por completo y devolverlo a su ONI para que recién pase la siguiente. Y no necesariamente es más rápido, porque si se ordena el conteo, que es lo que ellos no quieren hacer, o sea, que el conteo manual sea obligatorio para todas las mesas, estaría larguísimo y todo el mundo terminaría odiando el voto electrónico. Y no necesariamente es más simple. Yo estudié Derecho y Tecnología y para mí es complejo manejar todos estos sobres USBs. Esa es la tercera idea. La cuarta idea es que OMP ya tiene un historial de cometer errores. Cometer errores como los cometemos todos. El año pasado, a propósito de un concurso que ellos hicieron, crearon una página web y en esta página web, por accidente, hicieron público todo el padrón electoral. Los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, edad, número de DNI, de los 23 millones de peruanos que informamos el padrón electoral, fue publicado en internet de manera gratuita y restricta para que cualquiera lo pueda bajar sin adivinar ninguna contraseña, sin vulnerar ninguna clave, nada. Este es un hecho tan patente que actualmente hay un procedimiento administrativo sancionador en el Ministerio de Justicia, en la Autoridad de Datos Personales contra la OMP por haber vulnerado la protección de datos de 23 millones de peruanos. Finalmente, luego de estos cuatro días, la conclusión es, no existe un sistema perfecto y creo que no tiene sentido que discutamos sobre cómo tendría que ser un sistema perfecto. Lo que tenemos que discutir es cómo diseñamos mecanismos para darnos cuenta que las decisiones y los sistemas que hemos implementado son imperfectos. Cómo nos damos cuenta, dónde están esos controles, dónde están esos mecanismos de transparencia. En su intervención, Elaine hablaba de que, claro, se escucha terrible la idea de retroceder sobre todo el avanzado y a quién no le entristece la idea de que se haya gastado tanto dinero, esfuerzo, tanta buena voluntad en algo para que se regrese a foja cero. Pero yo creo que hay un gran riesgo también en avanzar de manera ciega. No solamente es el riesgo para la democracia, el riesgo para la manera en la que se pueden comprometer con grandes capitales, con grandes inversiones en la seguridad del sistema electoral electrónico, sino también es un riesgo por la confianza de las personas. Porque el día que se descubra que algo ha salido mal, precisamente porque no nos hemos dado cuenta en el camino, nadie más va a volver a creer en esto. Y luego, cuando queramos hacer un buen voto electrónico bien, cuando queramos hacer un nuevo mecanismo de gobierno electrónico bien hecho, nadie va a confiar en ello. Y eso es un costo altísimo que creo que no deberíamos estar jugándonos tan a la ligera. Agradezco la oportunidad y muchas gracias. Muchas gracias al señor Miguel Morachimo por su exposición. Y damos la palabra a la señora...